Contigo en este viaje corazón Que la verdad según la situación Siempre es de un solo dueño Jamás nadie le dio una explicación A esta verde hiedra El muro es como el hombre sin amor Un corazón de piedra Yo como soy de libre condición Sueño, vuelo y canto Con agua y tierra tú me hiciste amor El corazón de valor Pregúntale si puedes corazón Al ser que tanto piensa Si descubrió la tumba que dejó El muerto de vergüenza Pregúntale a la gris preocupación Que tiene con mi oficio Si quiero ser feliz dice que yo No estoy en sano juicio Jamás nadie le dio una explicación A esta verde hiedra El muro es como el hombre sin amor Un corazón de piedra Yo como soy de libre condición Con sueño, vuelo y canto Con agua y tierra tú me hiciste amor El corazón de valor Contigo en este viaje corazón Más tiempo he de quedarme Y para descubrir otra emoción Yo mismo iré a esperarme Yo sé que en tu secreto corazón Podré guardar mis sueños Que la verdad según la situación Siempre es de un solo dueño Jamás nadie le dio una explicación A esta verde hiedra El muro es como el hombre sin amor Corazón de piedra Yo como soy de libre condición Sueño, vuelo y canto Con agua y tierra tú me hiciste amor El corazón de valor Pregúntale si puedes corazón Al ser que tanto piensa Si descubrió la tumba que dejó El muerto de vergüenza Pregúntale a la gris preocupación Que tiene con mi oficio Si quiero ser feliz Dice que yo No estoy en sano juicio Jamás nadie le dio una explicación A esta verde hiedra El muro es como el hombre sin amor Corazón de piedra Yo como soy de libre condición Sueño, vuelo y canto Con agua y tierra tú me hiciste amor El corazón de bajo Con agua y tierra tú me hiciste amor Me hiciste amor Me hiciste amor No hay tierra tú Me hiciste amor El corazón de barro El corazón de barro tú Me hiciste amor No hay tierra tú Me hiciste amor Sele ponemos